Vámonos con Acuario. Atento, Acuario. Acuario es una semana para que vuelvan a ser bastante más prácticos. Tengan que organizar todas las cosas laborales, profesionales, económicas. Tienen que ser más tolerantes con su equipo, con su ambiente en general. Y en lo emocional, esto es súper importante, Acuario, porque evite sentirse tan ahogado. La verdad es que los Acuarios esta semana van a andar un poco superados y que trate de salir de esa energía o trate de decirlo para que su pareja no la oye. Vámonos con Pisces y terminamos acá. Que es una semana para conseguir y para vislumbrar todo tipo de metas y objetivos que tengan. Los Pisces vienen saliendo de su ciclo esta semana, un buen ciclo. Por lo tanto, este es el momento donde tienen que ponerse las metas y atreverse a hacer cosas nuevas en general. En lo emocional van a cosechar. Está llegando el equilibrio, se sienten en paz, están tranquilos, muy seguros de sí mismos y eso se traspasa con la pareja.